¿Qué es la Comisión Económica para América Latina? En las décadas precedentes y eso es bueno, es positivo, porque se produce conocimiento y muchos de estos científicos que están publicando, ellos de alguna forma aumentan las capacidades de las universidades, aumenta la calidad de los profesores, aumenta la calidad de la formación de los nuevos estudiantes y luego hay una capacidad de también incluso transferir conocimiento a las universidades. La cantidad de patentes ha crecido poco, ha crecido poco porque hay pocos recursos invertidos en ciencia, tecnología e innovación en el Perú y Perú tiene el desafío de incrementar esa inversión. Ha crecido poco porque la estructura productiva del Perú se ha orientado hacia una economía más basada en recursos naturales y las empresas que están concentradas en recursos naturales tienden a no patentar. Y esto es una... protegen sus innovaciones de otra forma. Una gran empresa de la minería alcohol puede hacer una innovación tecnológica, pero esa innovación tecnológica la va a proteger por el secreto, la va a proteger por una ventaja, por un secreto temporal, que le da una ventaja temporal, pero no la va a proteger generalmente por una patente. Las patentes son muy usadas por la industria farmacéutica, por la industria microelectrónica, la industria optoelectrónica, esas son las industrias que usan mayormente las patentes. Y el Perú no tiene eso, tampoco lo tiene Chile, tampoco lo tiene Ecuador, tampoco lo tiene Colombia, tampoco lo tiene Venezuela, no lo tiene Argentina. Brasil es el único país de la región de América Latina que ha incrementado las patentes a un ritmo bastante apreciado. Que para los brasileños es considerado insuficiente, pero es mayor que el nuestro. Entonces, le diría, baja inversión en ciencia y tecnología, pero también por la estructura productiva. Entonces, para el futuro, uno tiene que ponerse metas realistas en cuanto a patentamiento. No puede esperar que nosotros nos coloquemos a la altura de los países desarrollados de inmediato. Lo que tiene que lograr es lograr innovaciones. Muchas de ellas no serán patentables, pero las innovaciones van a ser innovaciones que van a incrementar la productividad y eso es lo que importa. Entonces, hay que mirar esto con mucha prudencia y no deprimirse. Claro. Porque, piensa usted, en piscicultura. Esto es un sector en expansión en Perú. ¿Qué es lo que necesito en piscicultura? Una piscicultura eficiente, sustentable. Pero si ustedes pretenden exportar peces transgénicos protegidos por patentes, les aseguro que van a tener problemas en los mercados externos. La reacción de los productores piscícolas en Chile, ellos no quieren patentes en esto. Los que quieren patentes son transgénicos. Ellos quieren vacunas para combatir los virus y las enfermedades que se dan en los peces, en los cultivos de peces. Quieren desarrollo de métodos eficientes de cadenas de frío para que ESP llegue a la mesa del consumidor en cualquier país del mundo fresco. Y eso implica mucha tecnología. No hay que llegar y hacer esto. Pero eso no va a tener patentes. ¿Me entiendes? Pero es una innovación. Entonces, no toda innovación es patentaria. Y no toda patente se va a traducir en una innovación. Hay que mirar esto con más calma. Le quiero decir que las universidades necesitan más recursos. Pero las universidades hacen mayormente investigación científica. Necesitan laboratorios para esto. Necesitan una creciente masa de investigadores. Necesitan establecer acuerdos y alianzas con las empresas. Si trabajan, en la medida en que esto vaya desarrollándose, van a emerger capacidades crecientes en patentamiento. Pero para eso se requiere un esfuerzo que va a tomar tiempo. Se requieren oficinas de propiedad intelectual en la universidad, oficinas de propiedad intelectual y transferencias tecnológicas que trabajen con las empresas. Porque el investigador que está en el laboratorio tiene que seguir una metodología científica. Y eso toma tiempo y mucho esfuerzo. Pretender que ese investigador además se conecte con la empresa y además haga una patente, muchas veces funciona, pero a veces no tanto. Entonces en esto hay que tener una visión más madura en esta patente. Lo importante es la innovación, no es tanto la patente. La patente, fijarse demasiado en la patente, en esta fase del desarrollo, con tan poquitas patentes, lo que uno va a tener es que va a sufrir mucho, pero no va a avanzar. Es bueno poner su objetivo realista. Perú gasta muy poco en ciencia y tecnología. Tiene que incrementar el gasto en ciencia y tecnología.